Llegó la hora de utilizar al titán de Stacy, hijos de su Pink Floyd. Esta subclase se llama Behemoth. Está bien raro el nombre. Me estoy suponiendo que se pronuncie así, güey, la verdad. No sé si se pronuncie Behemoth o Behemoth o Behemoth, no sé. Ese es el nombre latino, no sé cómo se llame en otros doblajes en español. Honestamente no espero cosas muy grandes de esta cosa. Tenemos un solo aspecto que se llama Crioclasma. Permite que te deslices un poquito más largo y más rápido. Y cuando te resbalas puedes romper cristales de Stacy al contacto. Entonces eso está muy padre. Solo tengo un fragmento y le voy a poner este, el de Fauna. Que todo el mundo debe de tener porque si no lo tienen no sé qué están haciendo. Tenía ganas de usar esta cosa. Hace muchísimo. Oh, mira, me resbalé muy chido. Hace muchísimo que no usaba la cosa esta, ¿cómo se llama? La lanza gravitatoria. Mira, yo digo que salen allá. Ay, güey. Achis, ¿qué fue eso? Ay, güey. El Crisol era tan divertido cuando no estaba disponible esa cosa. Bueno, voy a agarrar Heavy. ¿Qué traeremos de Heavy? Oh, esto madre. Bueno, a ver, vamos a ver qué tal funciona. Dispara bien feo. No me gusta para nada esta cosa. Pero a ver. Ay, güey. No manches. Cuidado ahí, papus. A ver, ni siquiera sé qué estoy haciendo con este, güey. Buena, Dots, buena. ¿Aquí va a salir alguien? No, creo que va a salir por acá. Uy, mira ese melee, güey. Que no así... ¿Qué? ¿No lo alcancé? ¿Qué pedo? Qué raro fue eso. Yo pensé que... De verdad, se los juro. Yo pensé que los mataba de un madrazo. O al menos los congelaba, güey. Qué pedo. Ah. Escopetera. Mira, aquí viene otra escopetera. Pues, cuidado. Abre de él. Abre de él. Bueno, bueno. Bueno, creo que vienen... No vienen acá. Oh. Y pobre sujeto. Es que, la verdad, no sé cómo usar este melee. Ah. Me barrí muchísimo, no manches. Tengo que tener eso en mente cuando... Cuando haga eso con la escopeta. Porque me barrí muchísimo. Mira, aquí viene alguien. No. No, 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 no. Aquí me voy a regresar. Vamos a hacer esto. Ay, no le di a nadie. No seas mamón. No. Aquí voy a ser super. No. No. Maldición. Es suyo, papus. Buena. Mira, señor Felipe Ferragómez. Ya sabe que día estaba viendo High School Musical. Y por eso puse ese bailecito. Bueno, a ver, ahí. Oh, no. Oh, no, 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 no. Mira, por aquí va a salir alguien con Heavy. Oh, no, qué miedo. Ah, sí, salió alguien ahí con Heavy. Ah. Ah, perros. Ah, perros. Muy bien. Ah, te la pelas. Oye, ay, hace mucho daño al monarca. Ese fue un solo tiro. ¿Qué onda? Y casi me mata. Es la primera vez que uso a mi super aquí. Ah, chis, no le dé. ¿Qué pedo con eso? Se me hizo raro que no le haya dado a alguien ahí. Toma. No manches. Mira, sí jala eso del... Mira, es que me barro mucho, güey. ¿Qué onda? Me paso, papu. Me paso. A ver, por allá salen. Con una escopeta de nada desde allá. No manches. Esta subclase va a ser un meme, la verdad. No le digas, ¿qué onda? Bueno, aquí vas a agarrarlo ahora sí. Muy bien. Gracias por el amor. Ya sé a ver qué tal el mundo usa escopeta, no manches. ¡Oh, no! ¡No lo maté! ¡No seas malo! Lo único que la he utilizado es en PVE. Y en PVE, no manches. Es invencible. Te sientes súper poderoso. Y tienes muchísimo alcance. Y das un madrasete súper fuerte. En todos los casos. Pero con este titán, no sé. Aquí en PVP se me hace como que muy a huevo. Anda vivo el vato. Pero pues igual y necesitamos acostumbrarnos, ¿verdad? Ay, dime nadie. Ay, dime nadie. ¡Ese vato! No manches. Mira, aquí va a salir con su escopeta. Nunca cambien escopeteras, por favor. Mira, ahí vamos perdiendo bien gacho. Y ahorita ya creo que ahí la llevamos. Aquí viene alguien. Aquí. ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Otra vez! ¡Neta! ¡Oh! ¡No! ¿A qué vas a hacérmele? ¡Toma! ¡No lo maté yo, güey! ¿Qué onda? Muy bien. ¿Dónde estás, bitch? ¡No nos habíamos visto! ¡Toma! ¡No! ¡No! A ver, acá. Bueno, vamos allá. ¡Toma! Vamos a hacer que lamenten haber tomado. ¡Ve! ¡Oh! ¡Tomen! ¡No! Hay que seguir por acá porque aquí va a salir alguien. ¡Buena, muy bien! Es que ya me estoy acostumbrando a las armas, la verdad. Y pues ya una vez que te acostumbres ya está más fácil, ¿no? Mira, vamos acá, ve. ¡Ay! ¡Órale! Oye, lo sigue súper lejos esta cosa. Es injusto. Bueno, no, no es cierto. No es injusto. ¿Por qué? No sé, está extraño. ¡Oye, no manches! Mira, vamos aquí con súper. Mira, vamos. ¡Uy! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Por favor! Muy bien. ¡Ara acá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahora aquí! ¡Por favor! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡No manches! Yo también estoy sorprendido. Por el poder que tengo ahora. ¡No manches! Bueno, es que mira, ya lo estamos agarrando ahora sí. Y ya ganamos, señores. ¡Y ya ganamos! ¡Toma! ¡Oh, miren ese final, perros! Mira, vamos a capturar ahora rápido porque... La verdad es que quiero tener mi súper pronto. Porque no hemos aprovechado el súper. Aunque la vez que lo aprovechamos estuvo súper cabrón. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Túmen, perros! ¡Oh! Mira. Oye, el melee está chido. El melee está muy bueno. Creo que lo difícil es acostumbrarte a usarlo bien porque... Si no les das directo, no les vas a hacer nada. Les vas a pasar rozando por un lado y pues... ¿Cuál sea el punto? Pero así que tú digas, uy, súper complicado. La verdad no. ¡Ah, no le vi a nadie, güey! ¡Toma! ¡Ah, yo pensé que iban a salir aquí! ¡Con permiso! ¡Gracias a Dios! ¿Cuánto amo quieres, Maba? Aquí te damos todo el amo que quieras. ¡Gracias! Yo se los voy a dar a este güey que viene aquí. ¡Toma! ¡Toma! ¡No, Mr. Chico Peckles! Lo siento mucho. He sido muy mamón contigo. ¡Toma! Aquí vamos a usar el melee. Pero creo que... Es que no sé por dónde vayan a salir primero. Por aquí van a salir, Mabel. No sales por acá. ¡Toma! 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 Pero una vez que te acostumbras es como que, pues, mucho más sencillo, ¿no? ¡Bien! ¡A ver, ya! ¡No puede ser! ¡Es real! ¡No! ¡No! ¡Qué incompetencia de algo! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! Vengan, vengan. Aquí los espero. ¡Ah, rayos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno! Al menos con generación de ahí para que le hicieran daño, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estúpido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no, no puedo! A ver. Vamos a hacérmele acá. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¿Dónde? Por allá. ¡Ah, perro! ¡No, Chaxito! No he tenido ni una partida completa últimamente, hombre. La pasada la empezamos tarde. Esta se acaba temprano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedes llegar muy cerca del enemigo mucho, muy rápido. O sea, en un instante ellos se dan cuenta que ya vienes y ya llegaste. Porque, pues, vienes volando con el puño en la cara, ¿verdad, del enemigo? Este sujeto. A ver, vamos a darle un melee. ¡Toma! ¡Oh! ¡No se murió! ¡Toma! ¿Dónde estás? Ahora sí. ¡Híjole! ¡Oh! ¡No le di! ¡No! ¡Ay, titán! ¡Muy bien! Quiero tener mi melee rápido, pero, pues, chingados. ¡Toma! Aquí vas a hacerme el melee. ¡Ah! ¡Muere! ¡No! ¡Ay, amiguito! ¿Crees que todos son... New Americans? ¡No, no, no manches! ¡No! 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 ¡Sí lo baté! Mira, aquí va a salir este güey. ¡Toma! Bueno, a ver, ahora vamos a ir por acá. A ver, por aquí. ¡No, hombre! ¡La calle ya en gacho! ¡Hola, amiguito! ¿Cómo estás? ¿Quieres unirte a nosotros? Se está quedando como que... ¿Y este idiota qué está haciendo? ¡No! ¿Qué te pasa, animal? Hay que seguir con esto porque quiero contenido, ¿verdad? Y ese güey, no lo había venido. Oye, hice daño a alguien allá. ¡Ah! ¡No! ¡Shack, sí! Es que el melee, no voy a dejar de hablar del melee, está con ganas. Dije, con crioclasma va a estar bien genial porque voy a usar la granada, los voy a congelar muy fácil. Y luego, si todo el tiempo te estás barriendo, pues todo el tiempo te va a estar ayudando este aspecto. Pero vi el melee y dije, guau. De verdad, el melee me está gustando muchísimo. A proteger el territorio, idiota. Mira, aquí puedo hacer un melee muy bonito, mira. Aquí. ¡Tumen, perros! ¡No! A ver. Mira, va a salir allá ese güey. Hay que campearlo en spawn. ¡No! ¡Vamos! Ah, sí se murió. Toma. 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 Mira, yo pensé que íbamos a hacer mercy y qué bueno que no lo hicimos. La verdad. Yo pensé que si lo hacía barriéndome. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ok. Es que, mira. No manches. ¡Cuidado ahí! No sé si le di la verdad. ¡No! ¡No! Toma. ¡No! Se me acabó mi melee. Muy bien. Ahora, creo que están aquí en ese... ¡Híjole! No tengo mi melee. ¡Toma! ¡Toma! Oye, qué fácil es usar escopeta. ¡No! ¡No caigas ahí! ¡No caigas ahí! ¡No caigas ahí! Eso, dude. Cuidado. ¡Ay, esta granada pedorra! ¡Ay, güey! Lo primero con esto ya. ¡Hora, pedo! Ahora tú. ¡No! ¡No! No contaba con los... ¡Hora, pedo! ¡Ay, no! ¡Me cambié de arma, güey! ¡No! ¡No! Es que qué complicados son los mods, vea. No, no es cierto. No son complicados. Lo más es complicado elegirlos y luego ya los usas a los idiota. A veces funcionan y a veces no funcionan y a veces ni te das cuenta. ¡Ah, perro! Ahora aquí... ¿Por dónde van a salir pedazos de animales? ¡Dude! ¡Ay! ¡Toma! El día que nerfeen las escopetas. El día que no sea tan fácil usar escopetas. Se va a ir la mitad de la población de este milagro. Esto ya no es divertido. ¡Es triste! ¡Oh, salmó! ¡Ay, ya se fue! Creo que está atrás de... ¡Muy bien! Me van a salir, cuidado. ¡Buena, Paps! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay, es que sí! ¡Aaah! Solo explotó. ¡Eh, sí, lo maté! ¡Oro! ¡Allá está, allá está! ¡Y, dude! ¡De veras, sí! ¡Ay, güey! Si fallece el segundo disparo, ya mamaste. Mira, por ejemplo, ahí solo le hice once de daño. ¡Ahí! ¡Túmen, perros! ¡Oh, no manches! ¡Ey! Y luego yo no le di a aquel vato. ¡Qué raro! Bueno, aquí van a salir. ¡Muy bien! Bueno, aquí va a salir el super. ¡Y no manches! ¡Mira! Ahora que ya usaron su super de aquel lado. Vamos a hacer esto. ¡No! ¡Quítate, quítate! ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Qué estoy haciendo? ¡No! ¡Ah, sí lo maté, güey! ¡Aquí van a salir! ¡Toma! A ver, creo que van a salir por allá. ¡Toma! ¡Changos, mono! No sé si capturó. ¡Oh! ¡Híjole! No tenía mi cosa esta. Es más, voy a hacer esto. Prefiero hacer eso que batallar con esa madre, la verdad. ¡Toma! ¡Toma! Allá van a salir. Rápido, salgan. ¡No voy a ir a por allá! Es que es parecido, papu. ¿Verdad que se ve bien genial? Está muy chido porque no tienes que estar pensando lo que estás haciendo. Lo único que sí necesitas calcular más o menos es el melee, pero fuera de ahí puedes hacer lo que se te dé tu gana e ir corriendo como un simio y te va a favorecer mucho, la verdad. En sí, la subclase es muy buena. Y en PBE, híjole, en PBE es increíble, no manches. Y bueno, papus, muchísimas gracias de verdad por acompañarme hasta el final del video. Ustedes son los mejores, son los mejores. Muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente día, papus, y espero también verlos muy pronto. Cuídense mucho. ¡Bye!